1960. Los Siete Magníficos. Los humildes habitantes de un pueblo mexicano que viven modestamente de la agricultura se hallan a merced de una despiadada banda de forajidos que constantemente les exigen un pago por sus cosechas. Como ellos no saben defenderse, deciden contratar los servicios de siete pistoleros, siete implacables mercenarios, cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas. Libre remake en clave de Western de los Siete Samuráis de 1954 de Akira Kurosawa. A pesar de su poco éxito en taquilla, solo fue la trigésima novena con mayor recaudación del año en Estados Unidos, se hizo famosa sobre todo por su popular banda sonora y por su conocido reparto y con el paso de los años se convirtió en un título clave del Western de los años 60, dando lugar a varias secuelas mucho peores. Los Siete Magníficos es una película estadounidense estrenada el 23 de octubre de 1960, dirigida por John Sturgett, con Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz, Robert Baum, Ellie Wallach y Brad Dexter en los papeles principales. La melodía principal de la banda sonora, compuesta por Elmer Bernstein, ha sido uno de los distintivos de la película. Es considerada un clásico del género Western y fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora. La melodía principal de la banda sonora, compuesta por Elmer Bernstein, ha sido uno de los distintos de la película. La melodía principal de la banda sonora, compuesta por Elmer Bernstein, ha sido uno de los distintos de la película. La melodía principal de la banda sonora, compuesta por Elmer Bernstein, ha sido uno de los distintos de la película.